Por otro lado, vamos a hablar del siguiente herramienta de calidad que es muy importante también, que también es muy divertida de elaborar. Entonces, encontramos el diagrama de Pareto. Esto es creación de Vilfredo Pareto, un italiano, que observó, siendo un poco matemático, un poco estadística, y se dedicaba a observar y dentro de sus observaciones notó ciertos patrones. Dentro de esos, podría decir que el 80% de los recursos, o mejor dicho, el 20% de la población más rica del mundo, tiene un control sobre el 80% de la riqueza. De esta manera, él hace una observación que posteriormente, pues, hace su postulado, por eso lleva su nombre, ¿no?, el diagrama de Pareto, pero que se vuelve más adelante en una herramienta de utilización para aplicarse en la calidad. ¿Por qué? Nosotros empezamos a decir, bueno, busquemos esa relación 80-20. ¿Qué 20% de las cosas nos está generando el 80% de las ganancias? ¿Qué 20% de los clientes nos están visitando el 80% del tiempo? ¿Qué 20% de los fallos, por ejemplo, nos están generando el 80% de pérdida en caso de una cosecha de café? Todo eso lo valoramos, todo eso lo vamos evaluando aspecto a aspecto, de manera que podamos diagramar o ejemplificar las situaciones que van ocurriendo en cada una de esas etapas. Así que el diagrama de flujo, perdón, así que el diagrama de Pareto arranca identificando lo que querramos que vayamos a identificar y para ello es necesario elaborar una tabla como vemos en pantalla, ¿no? Que nosotros vamos a hacer este ejemplo también donde vamos identificando, por un lado, cuáles son las razones o las situaciones que estamos evaluando y, por otro lado, el número de ocurrencias, es decir, el número de veces que se va repitiendo esa situación. Aquí en este caso podemos ver la separación correcta o los daños o las fallas que se van cometiendo con respecto a los pedidos en una empresa que se dedica a vender insumos o productos. Entonces, esto tiene ciertas ocurrencias y queremos saber cuáles serían las ocurrencias que más están generando, es decir, cuál es el 20% de estas ocurrencias que están generando el 80% de las situaciones de fracaso. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios que nos ayuden a ejemplificar y a diagramar esto de una manera mucho más sencilla. Ahora vamos a hacer un histograma que, pues, vamos a tomar este como ejemplo, ¿no? Las razones de ocurrencia, esto lo habíamos visto en la presentación previa, donde en este flujograma, vamos a utilizar este tutorial, espero que les sea muy útil, vamos a elaborar un flujograma, perdón, un histograma muy rápido que sirva para saber dónde está el 80% de los fallos. Recuerden cuál es la condicionante del diagrama de Pareto, porque en eso consiste el histograma, en un diagrama de Pareto. Bueno, no es un histograma, sino un diagrama de Pareto. Pareto. Bueno, no me sigo equivocando, ¿no? Pareto. Entonces, vamos a construir un diagrama de Pareto, para eso necesitamos este elemento. Primero, las razones de ocurrencia pueden ser daños, pueden ser defectos, puede ser lo que sea que estemos monitoreando, y el número de veces que ocurre ese fenómeno que estamos evaluando. En este ejercicio, bueno, previamente lo tenemos de esta manera, tenemos el número de ocurrencias para este fenómeno, y lo que queremos saber ahora es cuánto da, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es irnos a autosuma, para hacer la sumatoria del número de daños o de ocurrencias, y tenemos como total 500. Ahora, necesitamos saber el porcentaje que representa cada uno de estos elementos, y lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos a agregar una fórmula que es igual, abrimos paréntesis y decimos 45, es decir, el primer dato. Esto lo vamos a dividir entre el total, que es este de acá. Para que no se nos altere esta fórmula, le vamos a dar F4, ¿bien? Cerramos paréntesis y lo vamos a multiplicar por 100. De esta manera, lo que estamos haciendo es que esa conversión la llevamos a por ciento. Y aquí tenemos el porcentaje, es decir, que del 500% de todo lo que, perdón, 500% de todos los daños o todas las ocurrencias que tenemos, las 45 ocurrencias representan un 9%. Y luego vamos a ir viendo si eso es real, y aquí podemos corroborar los distintos porcentajes. Creo que sería mucho más fácil ponerlo de esta manera. Bueno, no de esta manera, porque si no sería muy confuso. Bueno, este es el de los porcentajes en que se manifiesta ese fenómeno, ¿no? El 9%, 12% y así sucesivamente hasta llegar y que lo sumamos y lo corroboramos al 100%. Ahora, ¿qué sucede? Necesitamos conocer las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas es muy sencillo de hacer, no es complejo, porque lo único que vamos a hacer es ir sumando cada uno de estos defectos. El primer dato se deja igual, esto ya lo habremos visto en estadística, y si no, pues les voy a dejar un tutorial de cómo elaborar una tabla de frecuencias, que es donde se elabora esto. Entonces, aquí tenemos que el primer dato se deja igual, el segundo dato, pues lo que hacemos es la sumatoria del primero, más el segundo, en este caso, ocurrencia, no la segunda ocurrencia, y nos da 105. Lo único que estamos haciendo es sumando cada uno de las ocurrencias para tener un acumulado de ellas y tener ese conocimiento de cuántas son en su totalidad. Extrapolo los datos, puedo hacer de manera individual, lo extrapolo como lo acabo de hacer, solamente me posiciono en este pequeño cuadrito, la celda, y luego arrastro los demás valores. Y si se fijan, el último valor acumulado es exactamente lo mismo que el valor total, lo cual indica que el cálculo está bien hecho. Y finalmente, el porcentaje acumulado se hace de la misma manera. El primer dato, que es este de porcentaje, que ya lo calculamos, se deja igual. El siguiente dato de porcentaje que es acumulado, pues al primer dato porcentual, le agrego el segundo porcentual, ojo ahí, y aquí lo tengo. Si no, pues, 9 es el primer valor, no hay que sumarle nada, y 9 más 12 es 21, y de ahí, pues, lo puedo hacer manual o solamente arrastro, y voy a tener el acumulado porcentual. Si se fijan, de estas ocurrencias que hay acá, suman, cada una después de haber analizado, o haber contabilizado esas ocurrencias, nos da un total de 500. Esos 500, porcentualmente hablando, tienen esta representación, ¿sí? Y para que lo entendamos mucho más fácil, yo puedo incorporar o insertar un gráfico de pastel, le agrego los valores, y si se fijan, lo agregamos aquí, podemos ver cómo cada uno de estos se corresponde. Por ejemplo, el primero, que es una separación incorrecta, me dice que hay un porcentaje del 9% de ocurrencia, y aquí vemos que este primer valor es exactamente el 9%, por ende, está bien hecho. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hacer el diagrama de Pareto. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, vamos a tomar las razones y el número de ocurrencias, y a esto le vamos a agregar la columna del porcentaje acumulado. Le doy Control y selecciono las celdas que son necesarias. Busco los gráficos. El Excel tiene esta bondad que por acá puedo yo seleccionar el diagrama de Pareto ya predefinido. Lo puedo hacer de esta manera o un poquito más manual. Y como podrán ver, lo haré más grande, como podrán ver, aquí tenemos la valoración. Y si queremos, vamos a hacer un cruce, vamos a insertar un par de figuras para que ustedes puedan observar el análisis que necesitamos. Por un lado, aquí están las ocurrencias, el valor de las ocurrencias. Vemos que el mínimo son 20 o 15, que es este valor de acá, y el máximo son 140. Y aquí podemos ver que tenemos el mínimo, que son 15, y el máximo 140. Ya esto está valorado. Vamos a agregar solamente un diagrama que nos, mejor dicho, una seña de identificación. Vamos a dejar aquí. Y digo, bueno, vamos a ver, aquí lo que queremos ver es el, las ocurrencias, ¿sí? de errores. Es decir, los errores frecuentes. ¿Y por qué decimos, bueno, queremos evaluarlo y mejorar nuestro sistema? Nos vamos al 80%, que es más o menos por acá. Y este 80%, vamos a ver si está bien, nos siento un poquito pando, cero, ahí está. cero, bueno, se corre un poquito esta ingratitud y ahí está, cero absoluto. Perfecto. Entonces, ¿qué actividades están ocurriendo dentro de ese 80%? Si se fijan, hay un atraso en la entrega, ¿bien? Que es una de las actividades que más se presenta. El otro, eso hay un atraso en los reportes, en el transporte, perdón, podemos ver, el otro, es decir, aquí donde se intersecciona, hay un producto dañado y hay una facturación incorrecta. Básicamente, estas cuatro columnas que podemos ver aquí son las que representan el 80% de los errores más frecuentes que se está dando en este negocio. Entonces, son los que tenemos que corregir lo más pronto posible para mejorar. Es decir, ¿qué hemos hecho hasta acá? Aplicar herramienta de calidad que nos ayuda a identificar cuáles son las fallas más comunes y cuáles son las más representativas. Por ejemplo, el pedido errado o la separación incorrecta, si bien es cierto que ocurre y hay que minimizar la ocurrencia de ese fenómeno, no obstante, vemos que tenemos cuatro que son bastante significativas y que deberíamos trabajar sobre ellas. Gracias.